Sevilla Sevilla linda niña Que baila por la orilla del Guadalquivir La vida va a echar vuelo con su campana Cuando pasan las muchachitas pa' la feria No ven a dar de volante de filigrana A bailar sin parar y a formar la juerga Cantando por sevillanas La primavera ha llegado y nos ha dejado luna de abril Sevilla, Sevilla linda niña Que baila por la orilla del Guadalquivir Sevilla, Sevilla linda niña Que baila por la orilla del Guadalquivir El barrio del Maratillo está acostumbrado Hay cuchadores y parma cuando hay corrida Con su calle a hombros al paseado Torero de valor que ha jugado su vida Con un toro bien plantado Haciéndole una faena de campanilla en el arena Sevilla, Sevilla linda niña Que baila por la orilla del Guadalquivir Sevilla, Sevilla linda niña Que baila por la orilla del Guadalquivir Que baila por la orilla del Guadalquivir Sevilla, Sevilla linda niña Que baila por la orilla del Guadalquivir Sevilla, Sevilla linda niña Que baila por la orilla del Guadalquivir Sevilla, Sevilla linda niña Que baila por la orilla del Guadalquivir Sevilla, Sevilla linda niña Que baila por la orilla del Guadalquivir Sevilla, Sevilla linda niña Que baila por la orilla del Guadalquivir Sevilla, Sevilla linda niña Que baila por la orilla del Guadalquivir Sevilla, linda niña, que baila por la orilla del Guadalquivir. Sevilla, Sevilla, linda niña, que baila por la orilla del Guadalquivir.